Hey muy buenas a todos chicos y chicas Aquí estoy con un nuevo video de como instalar Forge y Hostefine Y bueno, os vais al link que os dejaré en la descripción Y bueno, os iréis a una página de AppFly Y le dais a saltar publicidad Y os saltará esta página de Mediafile Le dais a descargar Vale Os aparecerá este archivo De 1.6.4 Minecraft Forge y Hostefine Y le dais a extraer en esto del nombre Os aparecerá esta carpeta Le dais doble clic Y a la carpeta de dentro Y antes de instalar el Forge y el Hostefine Iniciáis Minecraft Una vez que tengáis esto aquí Le dais play normalmente ¿Vale? Espereis a que se os inicie Minecraft Y lo más importante La tenéis que tener puesto en la 1.6.4 ¿Vale? Porque si no no funcionará esto ¿Vale? Y bueno, una vez que estéis aquí Dentro de Minecraft Le dais a salir del juego Voy a entrar a la carpeta Voy a entrar a la carpeta donde teniais el Forge y el Hostefine Y donde pone Forge Install Le dais doble clic Y tal como aparece Le dais a aceptar Esperar Esperar que se rellene la barra ¿Vale? Y bueno, yo ya esto Ya lo tengo Le dais a aceptar Volvéis a iniciar Minecraft Y una vez que lo tengáis aquí En vez de darle el Play Os vais a la barrita de Profiles Y os aparecerá este nuevo Profile Espera he terminado y ya estaba Le dais a Forge A mi me pide que me lo vea Pero yo ya le doy aquí Y bueno, una vez que tengáis puesto Forge Le dais a Play Y espereis a que se os cargue el Minecraft Una vez que os abra el Minecraft Os aparecerá un nuevo renglón de estos Que os pondrá mod Y os vendrá con estos tres ¿Vale? ¿Vale? Y bueno, le volvéis a dar a salir del juego Os vais aquí A la barrita esta de inicio Y ponéis Porcentaje A PP Data Porcentaje Y os vais a .minecraft Y os aparecerá una nueva carpeta Que se llamará mods Y bueno, yo como ya tengo Puesto los cifines Lo arrastré aquí como sin agua Yo voy a reemplazarlo Y bueno Os metéis en Minecraft Y ya lo tendréis Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Comentar Y compartir Y... Suscribiros Espero que os haya gustado Y... Adiós Chau Los Más Bens Más